Cámaras de seguridad captaron el momento en que un desconocido realizó un asalto a una tienda de ventas de artículos para plafón en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El hecho ocurrió la tarde del pasado viernes en la referida tienda ubicada en la calle Colón, casi esquina Ingeniero Guzmán Abreu. Según la propietaria, la asaltante cargó con más de 5 mil pesos en efectivo. Bueno, él vino como un cliente, yo le abro la puerta y él me dice que anda buscando, que un señor lo mandó para él instalar un plafón. Yo le digo a él que no, que es como él se llama. Entonces le digo, espérate, déjame llamar. Él me dice, no, porque él me dio este número. Entonces el número que él me da, yo sé de su número. Entonces inmediatamente lo llamo a él. Él me dice, fue de la Guaraná, que yo lo vi y él me dijo que pasara por aquí. Entonces cuando yo lo llamo a mi esposo, él me dice que no, que él no ha mandado a nadie. Entonces cuando, después, mi esposo cierra y me dice, ten cuidado. Entonces ahí él se para y acciona, entonces saca la pistola y me dice, abre la caja y dame todo lo que tú tienes ahí, que esto es un atraco. Entonces ahí mismo yo procedí. ¿Cuánto se llevó más o menos? Como algo los 5 mil y algo. ¿La venta del día? No, porque era un cliente que había pagado a alguien. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.